Hola amigos de InfoMarketing, ¿cómo están? Les saluda Yusel Geri, jefa de comunicaciones de McDonald's Perú. Bueno, estamos, a ver, contentos, orgullosos, en realidad, bastante, bastante entusiasmados con esta nueva apertura. Ahora sabemos que hoy ha sido una muestra para nosotros, el público, cómo nos ha recibido en nuestra apertura. Realmente las colas que hemos tenido de clientes y poder atender toda esa demanda para nosotros ha sido impresionante. Entonces la expectativa que inicialmente teníamos hoy es más alta, porque nos han demostrado que realmente el cariño del público, que nos estaban esperando, muchos ya conocían nuestros productos, otros aventuraron a probarlos. Entonces vamos a replantear esas expectativas, porque realmente es impresionante cómo nos ha ido. Sí, hoy el restaurante está teniendo el servicio habitual que tenemos, que es mediante mostrador, pero muy prontito vamos a tener una transformación, y ahí es donde viene nuestra Makevolution, la cual el pedido del cliente va a ser completamente distinto. La forma de interactuar del cliente con nosotros va a ser completamente, en realidad, nos está acompañando la tecnología de la mano. No les puedo dar mucho adelanto de lo que se viene, pero realmente va a ser impresionante lo que se viene, cómo el cliente va a poder interactuar con nosotros. Tenemos como siguiente restaurante en el calendario, ya para cerrar el año, el restaurante Jockey Plaza. Se viene esa inauguración ya muy pronto, y estamos seguros que también la recepción y lo que va a pasar en ese restaurante va a ser impresionante. Viene acompañado de la Makevolution, y nosotros seguimos consolidándonos en el mercado, abriendo puntos de contacto, llegando a más puntos en la ciudad de Lima, e incluso provincias con nuestros centros de postre, con nuestros famosos helados, y también con nuestros restaurantes. Sí, bueno, a todos los amigos de Infomarketing les invitamos a que nos visiten en este nuevo restaurante. Está realmente lindo, los chicos están entusiasmados, están más que dispuestos a atenderlos con la sonrisa, la cultura de servicio que nos caracteriza para que vengan. Ya se acerca el fin de semana, estamos a un día para que puedan venirse en familia, solos, de pareja, como quieran, pero que finalmente puedan disfrutar de la experiencia en Bajo Aguas.